Bienvenidos a la Asignatura de Derecho Procesal Constitucional. El 21 de octubre de 1897 se consagra el Recurso Extraordinario de Avias Corpus, siendo este el primer proceso constitucional en la historia de nuestro país. Pero es con la Constitución de 1933 que el Avias Corpus se amplía hacia todos los derechos fundamentales y se instaura por primera vez la acción popular como un mecanismo de defensa de la constitucionalidad. ¿Sabías que la finalidad de los procesos constitucionales es no solo defender los derechos fundamentales, sino que también busca defender la supremacía de la Constitución? ¿Qué importancia pueden tener los procesos de inconstitucionalidad, de acción popular y proceso competencial en la defensa de la supremacía de la Constitución? ¿Por qué se han separado los procesos de Avias Corpus, Amparo, Avias Data y de cumplimiento? Soy Luis Giancarlo Torreblanca González, abogado graduado por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional de San Agustín, especialista en Derecho de Familia por la Universidad de Jaén y actualmente me desempeño como profesor de la Universidad Continental en el curso de Derecho Procesal Constitucional y soy juez de Familia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!